Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si tú todavía no me conoces, me voy a presentar. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jo. Y en este canal subimos videos los lunes, los miércoles y uno que otro viernes de vlog. El día de hoy, como lo pueden ver en el título, como lo pueden ver en la portada, les voy a hacer un anti-hole. Y es que sí, normalmente aquí en el canal estamos compre y compre y compre y les muestro holes y cómo vienen las prendas. Y vamos a ver si vale la pena, vamos a ver si realmente es una buena compra, si es una compra inteligente y de repente me llego a sentir como en esta serie de María de todos los ángeles. Compren, 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 compren. Pero no todo en esta vida es comprar y yo sé, amigos, que es difícil escucharlo porque a nosotros nos encanta. Yo sé como ustedes, obviamente me encantan las compras, no voy a dejar de comprar, pero sí que hay que saber que no porque algo esté en tendencia significa que forzosamente lo tenemos que comprar. Va a haber veces que simplemente las tendencias, las prendas o los accesorios no son un buen fit para nosotros y se vale también no comprarlos. Así que en el día de hoy les traigo justo ese video donde les digo qué cosas no me van, qué tendencias siento que no son para mí y por lo tanto no voy a comprar. Tienen que saber que yo soy la más feliz porque este video me ayudaron a elegirlo ustedes. Y es que sí, por medio de mi Instagram les estuve dejando esta historia donde les preguntaba qué era lo que ustedes querían ver primero. Sí, la depuración de mi closet o mejor un anti-hole. Y estuvo bien chistoso esta situación, amigos, porque primero iba ganando la depuración de closet y yo ya me estaba preparando para hacerla. Ya estaba acomodando todo, que la cámara, que la luz, porque pues para grabar mi closet necesito obviamente otros ángulos. Y de repente así, ¡pum! actualizo mi celular. Y vaya sorpresa porque este video le dio la vuelta, no por mucho, como que sí vio un cambio muy grande porque al inicio la ventaja que llevaba el otro video era abismal. Como no me estoy esperando las 24 horas a terminar la encuesta, espero que no vaya a haber otro cambio y termine quedándoles mal, que después me digan, no, es que ganó el otro. Pero yo amé que estuviera bastante reñida la situación porque eso a mí me indica que son videos que realmente les interesa ver. Así que la depuración de mi closet la estaremos viendo la siguiente semana. Para ese video voy a necesitar de tu ayuda para saber con qué prendas si me quedo, con qué prendas no me quedo. Así que veme a seguir a mi Instagram para que me ayudes a elegir cuáles van a ser las prendas que se quedan dentro de mi closet. Y ahora sí sin platicar tantísimo, porque ustedes saben que a mí me encanta platicar, vamos a comenzar con el anti-haul. Quiero comenzar con unos conjuntos que están bastante en tendencia. Los hemos visto muchísimo en redes sociales. Chile nos está promoviendo un montón. Y no me terminan de encantar, para ser sincera. Este tipo de conjuntos bastante sexy, con estampados marmoleados, con colores muy vibrantes, muy de esta época como de los noventas. Sabemos que los noventas, y si no sabes te cuento chisme, los noventas están regresando muy fuerte a las tendencias de esta temporada. Hay cosas que, para ser sincera en lo personal, a mí no me encantan de esta época. Yo soy noventera, 100% noventera, claro que sí. Y había cosas que me fascinaban, y hay cosas que están regresando que me encantan. Pero hay otras que se debieron de haber quedado en la época y no regresar nunca. Ay, se me hacen prendas que son poco prácticas, que no a todas las personas nos quedan bien, y sobre todo que cuando pase la tendencia, que en lo personal siento que va a pasar bastante rápido, van a ser prendas que no vas a volver a ocupar. Como que siento que son conjuntos que necesitas un muy, muy, muy buen cuerpo para poder realmente lucirlo. Que bueno, tú te puedes poner lo que tú quieras, con el cuerpo que tú quieras, pero estamos de acuerdo que va a haber personas que no se sientan tan cómodas utilizando por ser tan, ¿sabes? O sea, como que deja mucho que ver a la piel, pero también tiene muchas líneas, y con eso debemos de tener muchísimo cuidado. Entonces, los vamos a dejar de lado. Y no nada más los conjuntos que están ahorita de moda. También, por ejemplo, los vestidos que son como muy sensuales, ¿sabes? Esos vestidos que tienen aberturas por acá, y como que ese tipo de prendas que pasan el límite en lo personal de lo sexy, ya no me encantan y prefiero no comprarlas. Así que, para ser la primera pieza que le voy a decir, con permiso, yo mejor me ahorro mi dinerito y lo dejamos pasar. Número 2. Los tops extremadamente noventeros. No lo sé, amigos. Yo sé que está mucho en tendencia, yo sé que hay muchas chicas a las que les encanta, pero siento que es como muy niña. O sea, como que me remonta a esa época en la que yo me quería poner glitter por todos lados, ver a Britney Spears y a Cristina Aguilera. Y sí, esa época me gustó mucho, la disfruté muchísimo, pero ya pasó. Let it go. Que son demasiado infantiles, aniñados, ¿aniñados? ¿Se dice? Creo que sí. Ustedes me entendieron. Este tipo de tops como que siento que... Como que ya no me va. Como que si yo me lo pusiera y ahorita me vería bastante chaborruca. Digamos que aquí va a aplicar perfectamente lo de la moda, lo que te acomoda. Y esta moda ya no se me acomoda. Lo dejamos para las chiquitas teen, que estén en secundaria, que estén en prepa. Como que sí, claro que a ellas les veo muchísimo sentido que ocupen este tipo de prendas, pero pues ya después como de los veintitantos para arriba, como que ya... Déjalo ir. Ya, ya no se nos va a ver tan cool, amigas. Pantalones a la cadera. Yo no sé a quién les dijeron, amigos, que esa moda tenía que regresar. Esta es la moda que yo les digo que se debió de haber quedado en la época y nunca más volver, porque es el culpable de muchos de nuestras inseguridades de adolescentes, amigos. No hagan que vuelva. Perdón, me alteré. Ahora sí. Este tipo de pantalones no son nada favorecedores, al menos de que seas... Y justo cuando andaba inspirada. Les digo, ese jardinero siempre, siempre se tiene que aparecerlo. Hace a propósito. Corpo. One Eternity Later. Ahora sí, podemos seguir. Creo que sirvió para que me calmara un poquito. Y es que, a ver, amigas, vamos a ser sinceras con nosotras. Al menos de que tengas el abdomen extremadamente plano, ni una longita, una cinturita de esas de envidia, de avispa. Mi problema con ese tipo de pantalones es que literalmente sacan todo lo que no queremos. voy a hablar más alto y voy a esperar que no se escuche tanto ruido. La mayoría de las mujeres no tenemos ese cuerpo y ese tipo de pantalones lo que termina siendo es literalmente metiendo lo que no queremos que se meta y sacando lo que no queremos que se salga. O sea, normalmente, pues, las longitas, la pancita, va a quedar todo al descubierto. Yo no sé qué tienen esos pantalones que a todas las mujeres las hace ver planas de atrás. O sea, se come las pompis. Pero yo prefiero mil veces tener esos pantalones curvy que te llegan a la cintura, que te hacen un cuerpo power, te hacen unas caderas, te hacen unas pompis de envidia y parecer Kardashian que regresar a la época donde las gemeras Ozen que nunca comían eran como lo más trend y definitivamente los pantalones a la cadera yo no los pienso ocupar así me vea muy, muy fuera de moda porque de la moda lo que te acomoda y esa moda a nadie al menos de que seas una supermodelo te va a acomodar. Se tenía que decir y se dijo. Ya que andamos en esta onda de la mezclilla ahora vamos a ir con los Patchwork Deming me parece que así se pronuncia si no lo estoy pronunciando bien una disculpa pero puedes dejar aquí en los comentarios para corregirme. Pero bueno, me refiero a esta moda de la mezclilla como parchada por todos lados. No es que no me guste porque he visto pantalones de cierta tonalidad como bellecita, como cafecita que se ve cool y me gusta. Siento que va a ser una tendencia que la voy a terminar ocupando muy poquito tiempo. y después ya no les voy a dar uso. Y como yo ya se los he dicho en otros videos cuando les explico la importancia de tener básicos, la importancia de tener prendas atemporales, es que muchas veces no nada más es comprar por comprar porque esté bonito. no tanto viendo no tanto viendo hacia qué tienda vas a comprar sino haciendo compras inteligentes para comprar realmente lo que vas a ocupar que te dure y que esas prendas no terminen en la basura. Esta es muy mi manera personal, es una opinión totalmente personal. Si tú no estás de acuerdo se vale, no pasa nada. Siempre se los he dicho, podemos pensar diferente pero si yo me expreso con respeto, tú te expresas con respeto, llegamos a un acuerdo, a un diálogo. entonces este tipo de tendencia siento que van a ser esas prendas que vamos a ocupar bien poquito tiempo y que van a terminar en la basura porque no siento que sean como esas tendencias que dices como ¡ay sí! yo me la quiero poner toda la vida. No, entonces por esa razón yo paso si a ti te gusta, si tú dices ¿sabes qué? yo sí me la quiero poner toda la vida porque me encanta ese estilo, date, no pasa nada pero simplemente que bajo mi perspectiva como que siento que no lo utilizaría y prefiero mejor no comprarlo. Llegó el momento de hablar acerca de zapatos específicamente de estas botas de plataforma que van a llegar muchísimo en tendencia en invierno otoño ustedes saben que a mí me encantan las botas los botines que necesitamos o sea yo se las he recomendado muchísimas veces necesitamos tener nuestras botas básicas las negras las cafés unas botitas altas porque puedes hacer muchísimas combinaciones con ellas pero y me gustan ojo me gustan las botas que traen tacón pero estas que traen plataforma no sé ustedes amigos para mí se me hace muy brax ¿saben? como estas muñequitas muy exageradas por decirlo de alguna manera no sé no me gusta ese estilo siento que es demasiado y siento que ya en el día a día digo yo sé que para tendencias que para crear reels que para crear contenido para sacar fotos podrían llegarse a ver bien pero ya a la hora de ocuparlas en el día a día de realmente salir con ellas yo no siento que me sentiría absolutamente nada cómoda vamos a hablar acerca de accesorios y siento que esta opción va a ser bastante impopular porque veo que les gusta mucho a las personas y yo de verdad no entiendo porque se los juro que por más que intenté agarrarle el gusto no me terminan de gustar no sé qué está pasando no sé si soy yo pero este tipo de adornitos accesorios con smile face con frutitas con pines de plástico híjole es que siento que podría ir mejor en lugar de comprar unos de esos accesorios a comprar mi kit de mi alegría y hacérmelos por mí misma no me terminan gustando los he visto mucho colgando de los celulares los he visto mucho en collares pero no me terminan de gustar se me hace como traer un juguetito se me hace muy de niña y yo sé que no estoy como viejísima pero como que veo un outfit súper bonito saben como este tipo de tops que se están utilizando los pantalones así de elefante un chonguito que digo como wow me encanta y de repente sacan su celular con esto y yo como que ese tipo de detalles de plástico como que siento yo que le quita mucho nivel a los outfits esa es mi perspectiva si a ti te gusta date no pasa nada pero es que yo no como que no me acomodo con ese tipo de accesorios yo prefiero muchísimo más las cadenitas de oro las de plata sabes que se vea como más elegante tan añiñado digo no me quiero ver como señora de las lomas obviamente no pero sí como este punto intermedio de que no traigo un juguete realmente traigo un accesorio de valor entonces por esa razón es que este tipo de accesorios y toda esta tendencia como de juguetitos mi alegría yo no la voy a comprar no me odien amigos ¿quién les dijo que este tipo de bolsas era una buena idea? es que yo yo entiendo yo entiendo que muchos trens salen de tiktok donde normalmente son como niños más chiquitos que son adolescentes pero es que he visto a cada casiñora utilizando este tipo de bolsas que dices no te va mija no te va ya no no me gustan amigos siento que son justo de juguete y yo ya no quiero juguetes a mí me costó un chingo crecer bueno más o menos pero pues sí me costó mucho llegar donde estoy para seguir utilizando juguetitos entonces híjole no me gustan nada este tipo de bolsas yo prefiero bolsas un poquito más pues a lo que estamos acostumbrados me gusta mucho la tendencia de estas bolsitas que son imitación piel arrugaditas que traen su cadena que sí también dan una onda como noventera fresca pero que se ve como bolsa que realmente te lo pones y se ve elegante se ve que tienes estilo se ve que le inviertes se ve que le echas ganas a lo que traes puesto este tipo de bolsa se me hace como que no le prestaste atención a tu outfit agarraste la primer bolsa arrumbada que tenías por ahí de tu adolescencia le metiste tus cosas y te saliste corriendo porque en lo personal no veo de qué manera se pueda ver bien no entiendo cómo le gustan las personas y yo sé que es mucho bajo perspectiva y que a ti te puede encantar y ver a usted que digas como lo quiero pero yo en lo personal no no como que no le hallo como que no le encuentro como que digo ¿por qué me pondría eso teniendo otras opciones que se ven más elegantes ¿saben? y híjole no esas bolsitas como que yo yo paso y por último estas bolsas que les juro que yo no quería hablar del tema yo no lo quería agregar pero yo sé que yo solita me metí en este tema y que se los tenía que decir y que además pues iban a preguntar porque me han estado preguntando cuando hago los viernes de preguntas y he estado evadiendo un poquito la respuesta pero sí las nuevas bolsas de Zareli y Zareli que tienen colores y así no tampoco las voy a comprar amigos les voy a ser bien sincera si tenía presupuestado comprarlas y no nada más comprarlas al inicio yo quería hacerles una rifa porque pues se me hizo un bonito detalle de las personas que en el video anterior decían como de vamos a ver todos los anuncios para que recuperes tu inversión gracias por la reseña se me hizo un detalle muy padre de su parte porque no era algo que ustedes tuvieran que hacer pero que les naciera se me hizo muy chido y quería rifárselas pero después de todo lo que pasó que ustedes ya vieron los videos anteriores quienes me siguen en instagram las actualizaciones el rollo que ha sido sinceramente yo no como consumidora yo no estoy dispuesta a hacer como prueba y error de una marca yo prefiero comprar en tiendas que ya sean como más establecidas y que realmente el producto que vaya a obtener que me prometan vaya a ser el que me vaya a llegar y no andar como que sí pero que no que servicio al cliente porque en lo personal yo no lo disfruto esa es la razón por la cual no voy a comprar las bolsas no va a haber reseña de las bolsas prefiero que ese dinero hacer otro tipo de rifas con ese dinero que ustedes lo disfruten más que no tengan que es que no se me da muchísima ansiedad que vaya a pasar algo como lo de la cadena y que yo se las termine regalando y al final del día pues la responsable voy a ser yo porque yo te la regalé ¿sabes? entonces por esta razón la rifa la voy a hacer pero de una manera diferente estoy viendo cuál podría ser la manera para realmente llegar a esas personitas que siempre apoyan mi trabajo y no nada más quizá una rifa por hacer una rifa como las normales no sí estoy viendo como qué puedo hacer con ese dinero que ya tenía presupuestado pero sí definitivamente no fueron un feedback bueno para mí no puedo recomendarlo tampoco ampliamente entonces prefiero no comprarlo pasarlo de largo me voy a quedar obviamente por las bolsas que ya compré porque pues ya las compré y las tengo que ocupar porque no imagínense qué dolor de mi codo que no las ocupara pero ya no ya no voy a comprar más ya no voy a hacer más reseña ya la información que se dio se dio y hasta ahí porque pues ¿para qué nos metemos en broncas? en fin que este fue mi anti-hole como les estoy repitiendo a lo largo del video el hecho de que yo no quiera consumir este tipo de productos este tipo de tendencias no significa que esté mal para nada si a ti algo te gusta si tú disfrutas de algo date no pasa nada esto nada más es bajo mi perspectiva tú haz tu propio ejercicio tú haz tu propia lista de anti-hole a mí en lo personal no me laten prefiero suplirlas por este tipo de cosas de hecho si haces el ejercicio déjame aquí abajo en los comentarios tu anti-hole me va a encantar leerlo porque justo la parte padre de la moda y de las tendencias es que cada quien elija lo que más le gusta con lo que puede ser su mejor versión tal vez estas cosas no son para mí algo con lo que yo sería mi mejor versión pero va a haber otras cositas que sí que las voy a disfrutar y tal vez esas cosas a ti no te gusten y se valen no pasa nada como les comento podemos pensar diferente nos podemos vestir diferente pero si tú y yo nos respetamos nos vamos a llevar increíble si quieres seguir interactuando dentro de mis videos sígueme en mi Instagram porque de hecho para el video de la siguiente semana también voy a necesitar de su ayuda así que venme a seguir por allá ahí platicamos por historias les encuentro outfits en mi TikTok también de repente les estoy subiendo videitos como tomarte fotos me gusta estar muy activada dentro de mis redes sociales y darles muchísimo contenido así que te agradecería con todo mi corazón que fueras y me siguieras acuérdense que yo estoy aquí para ayudarlos e inspirarlos a cumplir sus sueños y si ustedes me quieren ayudar a mí lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal y nos vemos prontito en un siguiente video bye bye